Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronics Sound Rupert de nuevo dándole la finalización a nuestro Millennium Respironics el equipo más antiguo o de los primeros equipos, el cual está totalmente hecho en Estados Unidos y viene con la referencia de lo que viene siendo referencia 600 acá podemos verlo, en donde promete dar 94% de oxígeno pues bueno, vamos a ver aquí que está un poco alzado este equipo a 96% el cual pues obviamente cambiamos mineral, tenemos nuestro mineral caduco y pues ya ha quedado bien, este equipo si se fijan ya no tiene la agarradera porque fue carroceado y bueno, se está o se ha rescatado algunas veces también observen esto, esto se me hace de muy buen gusto lo reforzaron, ya el equipo llega así y me parece excelente gusto bueno, tenemos 5 litros por minuto, tenemos 96% estables así que es un oxígeno grado médico que se consigue pues dando mantenimiento correcto en cambio de los tamices, entonces eso es lo que estamos viendo en el equipo vamos a notificar su buen funcionamiento para pues ya que se esté utilizando esta unidad que está rescatada y rescatada y rescatada pero está dando cada vez mejor muy bien, estamos aquí en Electronic sonro, pero un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia, equipo médico diverso estamos en contacto muy pero muy buenas tardes a todos, muchas gracias gracias